Tenemos tres importantes agendas. Lo primero ya lo esbozaba el Presidente de la República el día de ayer y que es parte también de lo que se ha estado desplegando en el día de hoy, que es facilitar y acompañar un acuerdo amplio, transversal, lo antes posible, para determinar los marcos con pisos, además, fundamentales, que lo ha señalado, pero un marco para una nueva convención constitucional, que nos representa a todos y todas, pero también una agenda que implica la seguridad de las personas, enfrentar el costo de la vida y para eso vamos a estar reforzando permanentemente el trabajo desde ahora en adelante. Y en tercer lugar, nuestra agenda de cambios profundo, y esto es importante señalarlo, y también fue algo que se reafirmó profundamente en la reunión con los partidos oficialistas. Ustedes saben que tenemos dos coaliciones de gobierno y todos y todas hemos reafirmado la necesidad de seguir cumpliéndole a nuestro país en torno a un programa de gobierno comprometido, porque no podemos seguir esperando para entregar pensiones dignas, no podemos darnos el lujo de seguir haciendo esperar a nuestros compatriotas por tener una salud digna, y tampoco respecto a la educación, así que seguiremos con las agendas de transformaciones, seguiremos gobernando, por cierto que facilitando los acuerdos en torno al nuevo proceso constituyente, pero ahí el actor protagónico, las y los actores protagónicos van a estar radicados en el Congreso Nacional. Y el presidente fue muy claro en señalar el día de ayer que iban a haber ajustes, pero no me corresponde a mí decir cuáles son esos ajustes, ni el momento de esos ajustes. Pero la conversación que tuvimos con los partidos, evidentemente, fueron sumamente claros y enfáticos, y nosotros valoramos profundamente aquello de acompañar y respaldar la decisión que le corresponde al presidente de la República para definir, cierto, los ajustes necesarios que él considere para su equipo de gobierno para enfrentar los desafíos que tenemos por delante desde el día de hoy. Porque cada uno de los ministros, cada uno de nosotros, ministros y ministras, subsecretarios, subsecretarias, delegados y delegadas presidenciales, sabemos que esto es una facultad exclusiva al presidente y cuando él determina ajustes y modificaciones a su gabinete, hay que estar a disposición de aquello, porque no estamos aquí por nosotros mismos, estamos aquí por un proyecto de gobierno, por un programa y que a través de ese programa y su adecuada ejecución podamos responderle a las personas a sus necesidades. Entonces, cuando el presidente evalúa hacer ajustes, entonces lo está haciendo para el bien del país, y en eso tenemos que estar todos disponibles a dar un paso al costado si es que el presidente así lo determina.